Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno, agradecida porque de verdad asistió mucho la prensa y pues de verdad que el esfuerzo hasta hoy ha sido bastante fuerte, pero no ha sido en vano. La experiencia en el Miss Táchira fue grata, ya que hemos aprendido la nutrición, hemos aprendido el ejercicio, hemos aprendido la pasarela que estuvo muy complicada. Estoy encantada de que nos estén acompañando esta noche, ha sido una experiencia demasiado maravillosa y me siento sumamente orgullosa de mi trabajo y de mis compañeras. La verdad que el concurso me ha parecido una experiencia maravillosa, aprendemos muchas cosas increíbles, muy agradecida con ustedes por habernos acompañado. La receptividad de los medios de comunicación y las redes sociales ha sido máxima, he tenido mucho apoyo y estoy muy agradecida, los invito a todos a que asistan a los próximos eventos. La participación ha sido algo sorpresiva, no me lo esperaba, todo se dio de una manera algo irregular, por decirlo así, pero aquí estoy, estoy feliz de estar aquí. Estoy muy contenta de participar en el Miss Táchira en esta ocasión, ha sido varios intentos y al fin no lo pude lograr. Bueno, en cuanto al concurso puedo decir que ha sido bastante, una experiencia muy linda, con mucho aprendizaje y espero que todo marche bien y que todas salgamos excelentes. Quiero darles las gracias a Estilo con Estilo Digital por haber venido y bueno, invitarlos a que vengan más seguido a las cosas del Miss Táchira. Es un gran sueño, estoy cumpliendo una gran meta y me siento totalmente bendecida por Dios. En cuanto a la presentación, creo que fue un trabajo bastante fuerte para todas, fue mucha la preparación que tuvimos, pero yo creo que realmente valió el esfuerzo de cada una, una que otra cosita que pasa fuera de Camerino, pero es algo totalmente normal. Esperamos verlos en todos los eventos que ahora vamos a tener. Quiero invitarlos a que no se pierdan la gala de la belleza Miss Táchira 2013 rumbo a Miss Venezuela y a que me apoyen. Hoy hemos vivido una bonita experiencia y le agradezco a todos por el gran apoyo. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.